En el capítulo anterior vimos como gracias a unos pretendidos poderes de curación, pues los cuatro de la fama, Dorantes, Castillo, Álvaro Níñez, Cabeza de Vaca y Estebanico, pues eran recibidos y aclamados en todas las aldeas en que entraban de una u otra tribu, de una u otra cultura, porque poco a poco va haciendo una descripción minuciosa de las lenguas, hasta donde puede, de cómo cada tribu habla una lengua diferente, de cómo van vestidos, de sus costumbres, todo muy pormenorizado. Vale la pena, sigo diciéndoos, que os acerquéis directamente al libro. Y a pesar de que son tratados de la mejor manera posible, no por eso dejan de pasar penaridades, porque aquella tierra es muy, digamos, muy áspera y muy dura. Y en el capítulo 31, que tiene como título de cómo seguimos el camino del maíz, pues vemos cómo comienza para que nos hagamos una idea. Pasados dos días que allí estuvimos, determinamos de ir a buscar el maíz y no quisimos seguir el camino de las vacas, porque es hacia el norte. Y esto era para nosotros muy gran rodeo, porque siempre tuvimos, por cierto, que yendo a la puesta del sol, habíamos de hallar lo que deseábamos. Y así seguimos nuestro camino y atravesamos toda la tierra hasta salir a la mar del sur. Y no bastó a estorbarnos esto el temor que nos ponía de la mucha hambre que habíamos de pasar, como a la verdad la pasamos por todas las 17 jornadas que nos habían dicho. Tenía bien claro Álvaro Núñez que había que ir hacia el sur, hacia donde estaban los españoles previsiblemente de la Nueva España, y no hacia el norte, donde estaban las vacas. Las vacas seguramente no serían otra cosa más que los inmensos rebaños de búfalos americanos de bisontes que pululaban por las praderas. Pero ellos eligieron reunirse con sus compatriotas. Y fueron, pues en un camino paralelo al mar del sur, es decir, al mar Pacífico, sin llegar a tocarlo habitualmente a unos pocos kilómetros, pero paralelos al mar del sur, al Pacífico. Y llegamos al capítulo 32 que se titula De cómo nos dieron los corazones de los venados. En el pueblo donde nos dieron las esmeraldas dieron adorantes más de 600 corazones de venados abiertos, de que ellos tienen siempre mucha abundancia para su mantenimiento. Y por esto le pusimos nombre el pueblo de los corazones. Y por él es la entrada para muchas provincias que están a la mar del sur. Y si los que la fueren a buscar por aquí no entraren, se perderán, porque la costa no tiene maíz y comen polvo de bledo y de paja y de pescado que toman en la mar con balsas, porque no alcanzan canoas. Bueno, continúa con la descripción de estos indios. Ya estamos en la parte, digamos, oriental del México actual, bajando hacia el sur. Y aquí ya empiezan a ver señales de cristianos, como dicen ellos. Veamos cómo lo describe. En este tiempo Castillo vio al cuello de un indio y lanzas y espadas, y que habían alanceado dos de ellos. Y lo más disimuladamente que pudimos, les preguntamos qué se habían hecho aquellos hombres. Y respondieron nos que se habían ido a la mar y que metieron sus lanzas por debajo del agua. Y que ellos se habían también metido por debajo. Y después los vieron ir por cima hacia la puesta del sol. Bueno, la cuestión es que descubren que aquellos cristianos pues habían hecho muchos desmanes entre los indios. De hecho, los indios les temían. Y con razón. Porque eran buscadores de esclavos. Hay que decir que legalmente no podían hacer esclavos en ese territorio. Pero las leyes venían del otro lado del Atlántico, tardaban mucho en venir. Y aquellos señores, parece ser que hacían lo que les daba la gana. Y esto entristeció a nuestros cuatro amigos. Porque al fin y al cabo, se habían hecho amigos de la gente de allí. Y no podían soportarlo. Así dice que por un lado se alegran de saber que ya están cerca de los cristianos. Y por otro lado, pues... Pues bueno. Pues esperan remediar los males que hacían esos cristianos que tanto anhelaban ver. Nosotros dimos muchas gracias a Dios, nuestro Señor, por aquello que oímos. Porque estábamos desconfiados de saber nuevas de cristianos. Y por otra parte, nos vimos en gran confusión y tristeza, creyendo que aquella gente no sería sino algunos que habían venido por la mar a descubrir. Mas al fin, como tuvimos tan cierta nueva de ellos, dimonos más prisa a nuestro camino. Y siempre hallábamos más nueva de cristianos. Y nosotros les decíamos que los íbamos a buscar para decirles que no los matasen ni tomasen por esclavos, ni los sacasen de sus tierras, ni les hiciesen otro mal ninguno. Y de esto ellos holgaban mucho. Bueno, a todo esto hay que decir que pues Álvar Núñez y sus amigos llevaban como una especie de reata de indios que les seguía a todas partes. Hablan de 100 indios. Os imagináis, ¿no? 100 indios siguiéndolos como si fuesen como si fuesen dioses venidos del otro mundo y ellos por diciéndoles que mejor se fuesen a sus casas y ellos no, que queremos, queremos seguiros a donde vayáis. Bueno, era una situación un poco peculiar, ¿verdad? Y más sabiendo Álvar Núñez y Castillo y Dorantes y el mismo Estebanico, que nunca dejó de ser esclavo, a pesar de que quizás no vivió malamente, pero nunca dejó de ser esclavo. Es una curiosidad. No sé por qué nunca le dieron la manumisión, pero bueno, la cuestión es que se habían erigido casi sin darse cuenta en defensores de los indios, que primero, en primera instancia, les habían hecho pasar las de Caín, ¿os acordáis? Los tuvieron en aquel régimen de esclavitud, pero ahora mismo los trataban a cuerpo de rey. Claro que eran distintas tribus. Y ya os digo que las va describiendo una por una, incluso las vestimentas, las costumbres y el paisaje y los artículos que fabrican, todo, todo. Es una relación muy extensa. Y van siguiendo el rastro que dejan los cristianos, porque van dejando rastro, evidencias de su estancia, y por fin decide salir al encuentro con Estebanico, el negro y otros once indios. Otro día, por la mañana, tomé conmigo al negro y once indios, y por el rastro que hallaba siguiendo a los cristianos, pasé por tres lugares donde habían dormido, y este día anduve diez leguas, y otro día de mañana alcancé cuatro cristianos de caballo, que recibieron gran alteración de verme tan extrañamente vestido y en compañía de indios. Estuvieronme mirando mucho espacio de tiempo, tan atónitos que ni me hablaban ni acertaban a preguntarme nada. Yo les dije que me llevasen a donde estaba su capitán, y así fuimos media legua de allí donde estaba Diego de Alcaraz, que era el capitán. Y después de haberle hablado, me dijo que estaba muy perdido allí, porque había muchos días que no había podido tomar indios y que no había por dónde ir, porque entre ellos comenzaba a haber necesidad y hambre. Yo le dije cómo atrás quedaban Dorantes y Castillo, que estaban diez leguas de allí, con muchas gentes que nos habían traído. Y él envió luego tres de caballo y cincuenta indios de los que ellos traían, y el negro volvió con ellos para guiarlos, y yo quedé allí, y pedí que me diesen por testimonio el año y el mes y día que allí había llegado, y la manera en que venía, y así lo hicieron. De este río hasta el pueblo de los cristianos, que se llama San Miguel, que es de la gobernación de la provincia que dice la Nueva Galicia, hay treinta leguas. Y así llegamos al capítulo treinta y cuatro, que se titula de cómo envié por los cristianos. Es un capítulo que empieza con mucha tensión, porque el toparse con los cristianos es toparse con gente dispuesta a esclavizar a los indios. De hecho, los indios, que se habían encontrado por el camino en estos últimos momentos de marcha, pues estaban todos escondidos en las montañas por temor a estos españoles de la Nueva Galicia. Y aquí se enfrenta abiertamente Albas Núñez, cabeza de vaca, con estos españoles. Vamos a ver cómo lo describe, y luego comentaré algo. Capítulo treinta y cuatro De cómo envié por los cristianos Pasados cinco días llegaron Andrés Dorantes y Alonso del Castillo con los que habían ido por ellos. Y traían consigo más de seiscientas personas, que eran de aquel pueblo que los cristianos habían hecho subir al monte y andaban escondidos por la tierra. Los que hasta allí con nosotros habían venido los habían sacado de los montes y entregado a los cristianos. Y ellos habían despedido todas las otras gentes que hasta allí habían traído. Y venidos a donde yo estaba, Alcaraz me rogó que enviésemos a llamar la gente de los pueblos que están a vera del río, que andaban escondidos por los montes de la tierra y que les mandásemos que trajesen de comer. Aunque esto no era menester, porque ellos siempre tenían cuidado de traernos todo lo que podían. Y enviamos luego nuestros mensajeros a que los llamasen. Y vinieron seiscientas personas que nos trajeron todo el maíz que alcanzaban y traíanlo en unas ollas tapadas con barro en que lo habían enterrado y escondido. Y nos trajeron todo lo más que tenían. Mas nosotros no quisimos tomar de todo ello, sino la comida. Y dimos todo lo otro a los cristianos para que entre sí la repartiesen. Y después de esto pasamos muchas y grandes pendencias con ellos. Porque nos querían hacer los indios que traemos esclavos. Y con este enojo, al partir, dejamos muchos arcos turquescos que traíamos y muchos zurrones y flechas. Y entre ellas, las cinco de las esmeraldas, que no se nos acordó de ellas. Y así las perdimos. Dimos a los cristianos muchas mantas de vaca y otras que traíamos. Vímonos con los indios en muchos trabajos porque se volviesen a sus casas y se asegurasen y sembrasen su maíz. Ellos no querían sino ir con nosotros hasta dejarnos, como acostumbraban, con otros indios. Porque si se volviesen sin hacer esto, temían que se morirían. Que para ir con nosotros no temían a los cristianos ni a sus lanzas. A los cristianos les pesaba de esto. Y hacían que su lengua... Os recuerdo que lengua era el indio que servía de traductor. O sea, que le daban instrucciones muy concretas de lo que tenía que, entre comillas, traducirle a aquellos indios. Y no dejaba, en principio, en buen lugar, a Álvar Núñez ni a sus compañeros. Hacían que su lengua les dijese que nosotros éramos de ellos mismos y nos habíamos perdido muchos tiempos, sabía. Y que éramos gente de poca suerte y valor y que ellos eran los señores de aquella tierra a quien habían de obedecer y servir. Pero esta estratagema no les sirvió de nada. Mas todo esto los indios tenían en muy poco o no nada de lo que les decían. Antes, unos con otros entre sí platicaban diciendo que los cristianos mentían porque nosotros veníamos de donde salía el sol y ellos de donde se pone y que nosotros sanábamos los enfermos y ellos mataban los que estaban sanos y que nosotros veníamos desnudos y descalzos y ellos vestidos y en caballos y con lanzas y que nosotros no teníamos codicia de ninguna cosa. Antes, todo cuanto nos daban tornábamos luego a dar y con nada nos quedábamos y los otros no tenían otro fin sino robar todo cuanto hallaban y nunca daban nada a nadie y de esta manera relataban todas nuestras cosas y las encarecían por el contrario de los otros y así les respondieron a la lengua de los cristianos. Este capítulo 34 acaba con que por fin los indios se convencen bajo la palabra de Álvar Núñez de que deben de regresar a su tierra y que él hará lo necesario para que aquellos vamos a llamarles cristianos en su propia terminología la terminología que emplea Álvar Núñez se comporte como lo que deberían ser como cristianos y no hagan más desmanes pero bueno esto esto va a llevar a más situaciones peculiares cuando llegan hasta hasta la primera población donde hay un asentamiento de autoridades y tratan de seguir discutiendo la cuestión. En fin la próxima semana más. Si os ha gustado este programa este capítulo pone tu me gusta y hasta pronto.